Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Andrés Orozco Pérez, pertenecido acá en Mediacrespo, y soy actual jugador de la Selección Mundial Pro Benil. Bueno, en esta selección me he sentido muy cómodo con los entrenadores, siempre nos están enseñando y corriendo nuestros errores, y esperemos que el sonar sea bueno y podamos llegar a las finales. Empecé con cuatro años en la escuela de Afugar, luego pasé con siete a Presos Rojos, y con trece a Academia Crespo hasta ahora. Bueno, siempre salir de aquí, primero que todo, de Cartagena, y lo máximo es llegar a jugar en Boca Juni. Bueno, un saludo a todos los que siempre me han apoyado, a los que siempre han creído en mí, y un saludo al canal Rota LFC Sport. ¡Gracias! ¡Gracias!